Sala esta enfermedad, que me hace sufrir, que me hace perder el tiempo, que me hace gastar el dinero. Sala mi Señor, no puedes curarte, no puedes sanarte, sala mi Señor. Mueva sus manos, diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mueva sus dedos, sus manos, porque el Señor loca y sana, diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mueva su cabeza en este momento y diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mueva su pie derecho, muévalo, diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mueva su pie izquierdo, diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos va a ir agachando lentamente y diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se ven en el del Santo, diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un aplauso fuerte para el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!